No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Forge Cielo Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas en la discoteca Desacatado Enfatillado Enfatillado Con las manos y las botellas pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salga el sol Prima la boca y el alcohol Impréndelo Esto se salió de control Y síguelo Peppa y agua pa' la seca, todo el mundo en partilla en la discoteca. Peppa y agua pa' la seca, todo el mundo en partilla en la discoteca. En partillao. No me importa lo que de mí se diga, me guste su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de par y to' los días. Cielo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de par y to' los días. Peppa y agua pa' la seca, todo el mundo en partilla en la discoteca. Peppa y agua pa' la seca, todo el mundo en partilla en la discoteca. Desacatado. Empatillado. Peppa y agua pa' la seca, todo el mundo en partilla en la discoteca. cken.za. Peppa y agua pa' la seca. Gracias por ver el video